Let's go, let's go, let's go. Vale, ehm... Ahora tiene solo una abertura. Ah, no. Tiene cuatro. ¿Detrás de mí? Sí, por ejemplo. Espada. Espada. Me la he llevado, me la he llevado, me la he llevado. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ven gorilo, ven gorilo. O no. A lo mejor, ¿no? Al señor del Valencia. Ah, me bugué. Me bugué, eh. Me bugué. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Usted va a morirse, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora ya no es usted tan gorila. Hola, Excelote. ¿Dónde, dónde? Debajo de ti. O sea... Debajo de mí. Baja, baja, baja with me. Mira, una espada para ti. Vale. De piedra y de. Mmm. Piedra y de. Oh, qué bien. Qué buena. Piedra y de, piedra y de, piedra y de, piedra y de, piedra y de. Ve por delante. Eres un androide. Eres un androide. Eres un androide de cibers es tú. Oye. ¿Me está vacilando estas cosas o qué? No puedo andar, tío. Uf, qué susto. ¿Estás cerca de mí? Sí, en la casa. Vale. Yo entro en la casa esta que tengo aquí, que no sé. Flintstone. Vale, mira. Tengo quince flechas y ni un arco, eh. Ojo. Ojito. Ni un barco. Ni un barco. Ni tampoco putas tampoco. Quince putas y ni un barco. Sí. Sí. Exactamente. Tengo muchas putas en mi vida. Estoy, estoy on fire, eh. O sea, tengo un montón de cosas. Yo también tengo un diamantito y todo. Ya ves. Hola, exhaloide. Hola. Vale, venga. Let's go, eh. Hay que partirlo en esta partida. Hay que partirlo y que no nos partan la vida. He tirado la espada. Así lo voy a partir bien, eh. Así, así los nervios, los nervios. Me encanta tirar la espada. Sí. A mí me pasó, pero con una de diamante y al fuego. Joder. Uy, qué susto me has dado. No te había visto subir. No hay nada en esta casa, qué susto. Pero vas a ver bajar. Ya, eh. Ja, 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 ja. 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 Sí. Estoy hiperactiva. Parece que tengo sobredosis de azúcar. Ya veo. O café. Sobredosis, no. O roca. O sea. Un café. Un café. Coca-Cola. Tampoco hay nada. No hay nada, tampoco. Tampoco hay nada, tampoco. Tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Ni un cofre. Ni arriba tampoco, no creo. No sé. Broma. Mira, Excel, tengo pluma. A ver. Vámonos. Pescado fresco. Pescado fresco para todo el mundo. Perfecto. Venga. Aquí tiene que haber algo. O sea. Demasiadas casas sin nada. Vale, sí. Había un cofre aquí, pero chusta. Nos vamos ahora lejos, por allí, por... Sí, why not. Tengo un cofre. Why not. Nada. Why not. Why not go. No salió la voz de Pitufo o Nigga. Intento bajar la voz bastante y no puedo hacer cosas que quiero hacer. Las cosas que quiero hacerte. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Sí. Ahora ya no se toca, eh. Ahora se pega. Ahora se pega. Ja. 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 Me encanta hacer los saltos super épicos esos de... Ya ves. En plan de, ja, soy super pro. Vale, un hierro. Si no me equivoco este es el puente, bueno. Mmm... Porque tiene... Los cofres estos que... Cofres abajo y todo. Sí, creo que sí. Ah, no, no tiene... Este no es el de la entrada, rara. No. Vas tú por la derecha y yo... Bueno, parece que era tuyo. Vale. Con cuidado. Sí. Con cuidado. Sí, porque esto es peligroso. Bueno, de lo malo malo, aquí te caes al agua y eso, pero... Mmm, abajo hay muchos cofres, pero te pierdes ya hasta el final del juego casi. Sí, luego para subir, un poco chustota. ¡Let's go! He habido cofres, pero no veo entre los árboles, se cae bien. Pues la verdad es que tampoco hay nada interesante. No. Yo creo que hay tantos que está más repartido. Sí. Mmm, vale, pues nada, que no hay nada. Voy a mirar si hay algo por afuera, pero... Tengo comida, pero vamos, atrisca. En plan que podrían alimentar a todos los niños de África, tío. Y a los de Europa, ¿no? No, a esos no. Es un yarro. Yo tengo otro. Unas puts. Vámonos. Vale, 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 por aquí, por aquí, por allá, por allá, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, 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 por allá. En bailo. Sí, en bailo, también en bailo. Todo el mundo baila. Vale. 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 Vale, vale, vale. Sigo, sigo por el puente, ¿vale? Vale. Hay una continuación, hay más corfres. Corfres. Basureros. Ya, la verdad es que es un poco chusta. Chusteros. Chusta, chusta, chusta. Cocoteros. Aquí hay un cofres. ¡Ah! Un diamante y otro hierrete. Un diamante. 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 Y tú. ¡Eh! Yo tengo otro. Hostia. Vale. ¿Dónde? Tienes aquí, ahí. ¿Tienes esto? ¿Sabes eso? No hay mesa de grafteo hasta la torre. Creo que había... Que no está en este lado, por cierto. Uf. No me quiero caer. Estoy en el puente yo. Yo estoy también en un puente, pero me falta otro. Sí, en el que estoy yo, supongo. No te veo, pero... Eh, me espera que me equivoque de la... de la casa, aquí. No te veo ni el taje, ¿eh? Estoy cerca. Aquí no había una mesa. Crafteo. Vale, te veo, te veo. Creo. Te... Puede ser que seas tú, sí. Mmm... No había mesa de grafteo aquí. Mmm... Vale. Vale, pilla uno. Vamos... Tenemos que ir rápido, porque... Tampoco quedan muchos para el... Para esto, para el... Vale. Para Deathmatch. ¿Que vamos al centro? Sí. Lo que pasa es que tiene que... Seguramente hay alguien. Pero bueno. Vamos. Mmm... Es que sí que... Uf. Está pillando, ¿eh? Sí. No sé yo si nos va a dar tiempo. Si vemos que en el centro hay alguien, vamos a la torre, o yo qué sé, o por ahí. Vale. No sé. Necesitamos una mesa de grafteo, pero... Estoy mirando a ver si veo tags. De momento no veo nada. Qué rabia, joder. Ni abajo, ni arriba, ni nada. No veo, en general, tags. Vamos muy mal preparados, eh. Sí. Sobre todo armadura. ¿Puede ser que aquí haya...? No. Es que en algunas casas de estas hay mesas de grafteo, pero... ¿Voy subiendo más arriba? Sí, sí, vete subiendo. Te sigo yo ahora. Estoy mosqueada, mirando. Vale, estoy detrás de ti. Vale, parece que no hay nadie en el centro. Eso parece. Al menos ni veo tags. Ahí. Ahí. Vale. Vale, hay un tío arriba. Vamos rápido. Tírame las cosas, que ya tengo la mesa de grafteo abierta y... Ahí tienes. Y lo hago todo. Ahí tienes. ¿Quieres palos? No, tengo, tengo. Vale. Vale, tengo las dos. Toma. Genial. Hostia. Qué gran responsabilidad. Vale, vamos hacia arriba, que está solo. ¿Dónde está? Arriba. Justo arriba. Vale, viene otro por debajo, eh. Vale. Vamos a por este. Vamos a por este. Sí, sí. Además viene vestido de chusta. Pobre. Ya. Paso nada. Tengo flechas. Y no tengo arco. ¿Tienes arco? No. Sí. Pues... Vente, vente, que te lo doy. Vale. Ah, sí. Vale. Sigue para allá. Que se ha ido para allá el señor. Ese eres tú, ¿no? Sí. Seguro que se ha puesto a hacer shift en plan guarraco por ahí. No, le veo justo detrás. O a lo mejor no es él. O sea, al otro lado. Ah, ya. Le veo el tag, sí. En el centro está, creo. Sí. Mira, ahí está. Vamos. Cuidado que el otro estaba arriba. No sé qué ha hecho con su vida este señor, pero... Se está crafteando algo. Espero que no sea nada bueno. Bueno. Ah. No, has estado crafteando flechas. No pilla, no pilla. Voy. Vamos. Me he bogeado. Ahora, joder. Qué rabia me da eso. Vamos. Le doy un flechazo. No le puede quedar nada. Venga. Te has cagado. Vamos. Vale, me mosquea el otro. Quedan dos. Creo que no son team. O igual sí. Sí que son team, creo. Creo que he visto. Ah, sí. Aquí viene. Dentro. Voy, 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 voy. Ven, 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 ven. Oh, he muerto, cojón. Corre, corre. Que te quita la espada. Corre, corre. Vamos. Pilla, pilla. Dale, dale, dale. Pilla, pilla. Tengo lag, tengo lag. Uff. Qué buena. Ojo la espada. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ahí, ahí, ahí. Mierda, le he tirado. Fuera. Fuera. Caca. Esto es caca. Ahí. Vale. Fuera. Mechero. Vigila. Mira, mira, el otro, mira, el otro. Hostia, hostia. Ven, ven aquí. Qué malo que me ha ido. Sácame, sácame, sácame. ¿Este puto Chris, este? Sí, sí, sí. Bueno, puto. Cariño, porque es que antes ha matado. Ya, ya. Lo que pasa es que tenía yo algo mejor de armadura y tal. Por ahí, creo. Y no he podido hacerme nada. No tiene diamante, eh. Vale, mierda. ¡Oh! Sí que tiene, sí que tiene. Sí que tiene, sí. Vale, vale, vale. Que grande, has ganado. Vamos. GG. Qué grande. Buah. No sé ni cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Hostia. Debe ser ganado un montón de puntos el chaval este. 524 de Chris y 224 del Maestro G. ¿Ves? ¿Por qué? ¡Por qué!